Con la A, rey de la cuna del parlamentarismo. Alfonso. ¿Qué más? Noveno. Con la B, bar más antiguo de León. Benito. Con la C, sobrenombre con el que se conoce a los leoneses. Cazurros. Con la D, cofradía que organiza la procesión de los pasos. Dulce nombre, Jesús Nazareno. Con la E, teatro que duerme el sueño de los justos en León. Con la F, documento germen de los derechos fundamentales en Europa. Con la E. Con la F, fueros. Con la G, pellejero, putero y borrachín. Penalín. Con la H, barrio más popular de León. Húmedo. Con la I, empresa tecnológica instalada en León desde 2006. Incibe. Con la J, nombre del político que más tiempo ha sido alcalde de León. Juan Morano. Contiene la K, jugador belga de la cultura. Paso palabra. Con la L, nombre originario de la ciudad de León. Legio. Con la M, patrón de la ciudad de León. Marcelo. Con la N, fiesta que conmemora el origen romano de la ciudad. Paso palabra. Con la Ñ, rey de Galicia y de León, hijo de Alfonso III. Ñuño. Ñuño. Incorrecto. Ordoño. Con la O, pedanía de León capital. Oteruelo. Con la P, restaurante con una estrella Michelin en la capital. Pablo. Con la Q, familia de artistas leoneses. Quijano. Con la R, nombre del entrenador del último ascenso de la cultural. Rubén. Con la S, tradicional comida en la noche de San Pedro. Paso palabra. Sopas de ajo. Correcto. Con la T, nombre del hermano marista fundador de la demás. Tomás. Con la U, reina protectora de León. Urreca. Con la V, campus de la Universidad de León. Regazana. Con la W, universidad que hay en León. Con la X, en leonés, gracias, salero, arte. Paso palabra. Con la Y, urna realizada por Juan de Juni. Paso palabra. Con la Z, calle que va desde la plaza de Don Gutiérrez hasta San Martín. Eh, zapaterías. Contiene la K, jugador belga de la cultural. Paso palabra. Con la N, fiesta que conmemora el origen romano de la ciudad. Paso palabra. Con la X, en leonés, gracias, salero, arte. Paso palabra. Con la Y, urna realizada por Juan de Juni. Te quedan treinta segundos. Con la Y, es. Paso palabra. Volvemos. Jugador de la cultural, paso palabra. Con la N, fiesta que conmemora el origen romano de la ciudad. El origen romano de la ciudad... No, no, no. Paso palabra, paso palabra. Con la X, en leonés, gracias, salero, arte. Sí, salgo. Incorrecto. Seitu, tiempo. Con la X, en leonés, gracias, salero, arte. Gracias por ver el video.